...y qué bueno que la alcaldesa, la verdad, ha hecho esta exhibición, este expo que va a ser mañana. ¿Verdad, Elias? Sí. Nuestro propósito es ayudarle a las compañías, a los negocios pequeños, a que crezcan, aún los negocios grandes, que ya están grandes, pero que crezcan, que salgan en nuevos lugares. Que se exhiban sus productos, que los conozcamos. Y bueno, aquí un vivo ejemplo del proyecto de la alcaldesa Sorrento, está precisamente Sol Orozco, y ella es dueña de Raizana. Raizana. Raizana, esta es tu compañía de tés, ¿verdad? Y bueno, antes no conocíamos a Raizana, y ahora contigo, bueno, ahora con esta exhibición, ahí van a poder comprar sus tés contigo. Van a poder comprar los tés, vamos a estar en el booth número 47, pueden ir directamente con nosotros, y también los invitamos a que vayan, a que vean, hay leche, hay queso, hay muchísimos productos que se ofrecen aquí, muchísima gente no conoce, y es un buen lugar para exponerse. Hemos llevado muchas sorpresas, ¿no? La verdad que sí, compramos a veces productos en tiendas tan famosas, y de repente no nos damos cuenta que aquí está ese producto, ¿verdad? De Durazno a Jalapeño Ahumado a Vodka. Exacto, imagínate, además tenemos una riqueza en los vinos, ¿verdad? Aquí también, en el valle, que se producen muchos de ellos. Una vez más va a ser, empieza mañana, ¿verdad? Los consumidores, más bien dicho, los negociantes van a estar en la mañana, ¿verdad? Solo ellos durante el día, pero a las 5 de la tarde empieza la parte pública. Exacto. Entonces, si usted puede comprar sus boletos, cuestan 40 dólares, y van a ser los 40 dólares mejor invertidos, porque además les van a dar muestras, ¿verdad? Sí, vamos a tener muestras, vamos a tener, nosotros vamos a tener una canasta, donde la gente va a poder firmar, y si se ganan la canasta, se la van a llevar. Ah, exactamente. Y bueno, hablando de estos tés, nosotros especialmente, no sé, los latinos, sí somos, nos encantan los tés, y sobre todo las hierbas medicinales, ¿no?, que están incluidas en estos tés. Por ejemplo, ya hablamos de los tés, me decías que el de la diabetes, este té, ¿qué hace este té para ayudar sobre todo a las personas que tienen la diabetes? Este té lo que hace, no otra vez, pero que es de una hierba que se llama guimema, y lo que hace la guimema es que te quita la, en el momento que tú la consumes, te quita la sensibilidad de querer más azúcares. Entonces, eso ayuda a la gente, la mayoría de la gente que tiene diabetes tiene ese problemita, ¿no?, de que tienen la necesidad de comer un carbohidrato, de comer azúcar, y tienen que estar midiendo esto. Esto, eso, esta hierba les ayuda a ellos. Muy bien, y bueno, esto es interesante que las hierbas vienen de diferentes partes del mundo, pero hay combinaciones, hay varias combinaciones en los tés que yo veo aquí, tienes varias combinaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la combinación más rara que tienes aquí? Por ejemplo, tenemos este, que es para la depresión, que es Happy Tea. Happy Tea tiene hierba de San Juan, y tiene hierba mate, hierba mate es una hierba que se trae de Argentina. Tiene manzanilla, tiene un poquito de naranja, y lo que hace la hierba de San Juan es que forma serotonina en tu cerebro, y la serotonina es aquel líquido en el cerebro que es lo que nos hace feliz. Nosotros manejamos un gramaje muy limitado ahí, pero es verdad que sí te realza el ánimo, y con un poquito de mate, que es la cafeína, te levanta más el ánimo. El ánimo, así que, pero no hay forma, o sea, para ordenar estos tés por ahora, lo que tiene que hacer es ir a la expo, ¿verdad? Exacto, pero queremos cambiar eso, para que se encuentre en el supermercado. Así es, así es. Eventualmente lo vamos a ver en el supermercado. Exacto, pero yo quisiera, este es el que le vamos a dar a nuestra compañera, ah no, era este, ¿verdad? El Happy o el... El... Este es el Fiority. Oye, pero tiene leche, ¿eh? Sí, le podemos, los tés, mucha gente piensa que los tés se pueden mezclar, nosotros queremos darle variación. Ajá. Nosotros lo mezclamos con leche, hacemos paletas con los tés. Este, sí, o sea, el té tiene que ser algo divertido. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando quiere formar un nuevo gatito, un hábito de salud, este, le cuesta trabajar, dice, no, es que no quiero tomarme ese té, o no me quiera tomarme ese té, o no me quiera... Sabe mal, ¿no? Sabe mal, ajá. Pero, ¿qué pasa cuando tú, a ese, cuando quieres hacer ese hábito, tú le metes una nieta, una neta bonita, ¿no? Ah, pues me lo voy a tomar y va a saber dulce, o va a saber, va a ser placente. Es un momento a relajarme, con mi tela. Entonces se forma un nuevo en gracias. ¿Cuántas variedades tienes ya para finalizar? Tengo siete y estoy trabajando en uno para bajar de peso. Ah, perfecto. Bueno, pues no se olvide, la expo empieza mañana, jueves. A las cinco. A las cinco de la tarde aquí en el centro de exhibiciones del centro de convenciones. Sí. Muy bien, así que no vaya a faltar y felicidades, felicidades, todo el de verdad. Ahora vamos con Cy.